Música 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 Muchacha Vos tengo unión ¿Dónde vas? Es que ya te has tan helada Muchacha Pechos de miel No puedo afastar Es que ya te has tan herida Dormí un poco y yo entretanto Con su bien Un castillo que en un truente Está cansando Muchacha Te hagan me ir Hasta llorar Hasta llorar Y no abras más Muchacha Corazón de tiza No puedo afastar No puedo afastar Tornare un color Y no ves más Corazón de tiza No puedo afastar No puedo afastar Tornare un color ¡Suscríbete al canal! Gracias amigos Acá te tenemos en YouTube Así que te podemos seguir por ahí